Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel, espero os encontréis muy bien. En el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Sagitario, os muestro la simbología, como de costumbre, de vuestra maravillosa lectura gitana de los pozos del café, que es con la mancia con la que vamos a comenzar, como siempre. Muchísimas gracias Sagitario por los like visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias de todo corazón. Gracias también a mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a todos los nuevos. A quienes no lo estéis, bueno, yo os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso. Sí, sí, como lo oyes, gratis y sin compromiso de ningún tipo. Eso es importante, como también que actives campanita Sagitario en cada vídeo que veas y cliques apto seguido en la opción donde dice todas para que te llegue todo el contenido que Maribel sube a diario y no te pierdas nada. Estés totalmente informado e informada los 365 días del año. Claro que sí. Sagitario, son lecturas muy generales, mis amores, por ello debéis de ir tomando solo lo que os resuene y amoldarlo a vuestra historia y situación. Lo que no, suéltalo y déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Y ahora te invito a que me sigas hasta el final del vídeo para que no te pierdas ninguna de las mancias que vienen a lo largo de él y de todas las cositas interesantes para ti y que además te servirán de gran ayuda. Vamos a comenzar. Con Sagitario en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Y si tú estás viendo este vídeo para saber cosas de Sagitario y enterarte de situaciones de Sagitario, tal vez aquí te encuentres con mensajes para ti o con predicciones y lecturas espejo. Claro que sí. Sagitario, mis amores, bien, lo primero que me están enfocando es que el grupo de vosotros que os sentís tristes, apáticos, porque se ha detenido, se ha parado, se ha roto una situación con una persona, tal vez con energías de fuego como tú, energías de fuego, de agua, sea del signo que sea. Esta persona te ha roto tu corazoncito, Sagitario, metafóricamente hablando, corazón, valga la redundancia. Yo veo aquí que tu corazoncito se te ha quedado muy, pero que muy lastimado, muy apenado, muy herido, metafóricamente hablando, por esta pena sentimental. Si tú me preguntas si esta persona se va a volver a comunicar contigo, te digo sí. Te digo sí, pero se comunica contigo, pero esta persona, aunque se comunique contigo, a ver, o de por sí vive de manera continua. De por sí queremos decir aquí en España lo que te quiero decir. Si esta persona vive de manera fija y continua en otro país, bien, en otros, pero se vuelve a marchar. Quiero decirte. A ver, aquí existe la posibilidad, Sagitario, aquí me están hablando varias cosas, ¿de acuerdo? A ver, aquí me indican, para algunos de vosotros, estáis conociendo a esta persona a nivel, a través de alguna red social, interactuando con esta persona, él o ella, tanto si es chico como si es chica, a través de internet, ¿vale? Lo podéis conocer en persona, en algunos de los casos, en otros de los casos no. Solamente de hablar, en algunos de los casos has podido verlo o verla por la can, en otros de los casos solamente has visto la foto que te ha puesto. Para no dar más vueltas a la perdiz, en resumidas cuentas, a quienes se os haya dado esta situación de la forma que me lo explican los días y tu café, esta persona, de la noche a la mañana, bueno, o tú has descubierto, que tenía pareja y que a ti te estaba haciendo ilusiones, o esta persona ha sido franco, a pesar de haberte estado engañando un tiempo, en otros de los casos, y te ha dicho, oye, mira, hasta aquí, yo estoy comprometido, comprometida, me da pena que te estés haciendo estas ilusiones. Esto ha podido ser así para otros. Pero yo aquí veo, porque yo aquí lo que veo es que después de esta persona, o sea, haberte llevado tú este gran desengaño, que en algunos de los casos, insisto, estabais interactuando con ella vía internet. En algunos de los casos ya lo conocíais, en otros de los casos, no. Tanto si es una cosa como si es la otra que esta persona te ha dejado, ¿vale? Si tú te preguntas, que es normal que estás viendo el vídeo y digas, Dios mío, pero a ver si Maribel dice si se va a volver. Sí, se comunica. Veo comunicación, ¿vale? Después de haberte destrozado metafóricamente hablando, vuelvo y me repito, tu corazoncito, esta persona se comunica. Pero es simplemente una comunicación para hablar contigo, nada más, simple y llanamente, donde esta persona, incluso, en otros de los casos, está en el lugar donde tú resides, pero reside en otro lugar o trabaja de manera continua en otro lugar y esta persona, independientemente de que te llame para saludarte o para decirte yo qué sé qué, esta persona se vuelve a marchar. Esta persona se vuelve a marchar, ¿vale? Sí. Si tú te preguntas si tienes futuro con esta persona, ninguno. Yo no puedo engañar, ¿vale? Yo no puedo inventarme cosas que no estoy viendo porque no acostumbro, ni lo he hecho jamás y nunca a lo largo de mi vida, ¿vale? Ni en mis programas de televisión, ni aquí con vosotros, ni cuando he hecho consultas privadas, cosas que ahora no las estoy haciendo, las hace mi equipo de profesionales, que tenéis los teléfonos en pantalla, que después os recomendaré a unos poquitos, ¿vale? Voy dando nombres en cada vídeo, unos poquitos. Entonces, ¿qué lo que os sale, mis amores? Vamos a tocar ahora el tema de lo que tiene que ver con orientación preventiva. Jamás y nunca diagnósticos, ¿de acuerdo? Los diagnósticos, como siempre os digo, si os sentís alguna irregularidad en vuestro organismo, ir a vuestro médico, que os haga las pruebas pertinentes, hacer caso al pie de la letra, sagitario, es muy importante, de vuestros médicos y llevar al pie de la letra esos tratamientos que os indiquen. Eso es importantísimo, ¿vale? Tenéis que salir de esa apatía y de esa tristeza que tenéis algunos y algunas. Apatía, tristeza y a su vez, me dicen aquí, estrés. Pues si ya lleváis así cierto tiempo, es cuestión de que lo abrí con vuestro médico. Aquí veo que algunos de vosotros sí que tenéis ya cita con vuestro facultativo, ¿vale? Semana entrante o a la siguiente, porque aquí dicen que algunos de vosotros también podéis estar padeciendo de alguna arritmia o de palpitaciones muy rápidas en vuestro corazoncito o de sentir presión a lo mejor en vuestra caja torácica, en el pecho. Y todo esto se lo tenéis que comentar a vuestros médicos, evidentemente. Entonces, esto es lo que dicen mis amores, ¿vale? Que vigiléis también, controléis también la presión arterial. También dicen que algunos de vosotros habéis cogido peso. Cuando yo digo habéis cogido, no digo que hayáis adelgazado, porque cuando a mí me están diciendo aquí en el café, por ejemplo, y mis guías tienen que equilibrar el peso, unos han engordado, otros han bajado de peso. No, aquí directamente me dicen han cogido peso, porque a lo mejor tu puesto de trabajo es de estar todo el tiempo sentado o sentado, porque a lo mejor estás haciendo una vida súper sedentaria, no haces ejercicio, no caminas, etcétera, etcétera. O porque a lo mejor tienes, por ejemplo, no te estoy diagnosticando, por ejemplo, incluso a lo mejor ya tienes conocimiento de ello, a lo mejor sagitario, algunos de mis sagitarios, por ejemplo, en el caso hipotético, ¿no? De que a lo mejor tú padezcas de tiroides, pues se te pueden descompensar más para arriba, para abajo, y ahí podéis haber cogido peso por esto. Entonces, en cuestión, en este caso, si tú consideras que es por eso, pues vea tu endocrino, corazón, ¿vale? Pero es lo que me están indicando, que han cogido algunos kilillos, a lo mejor algunos han sido kilos de más de la cuenta, y otros han sido unos kilitos. Bueno, vosotros sabréis, mis amores. En lo laboral, os viene mucho triunfo semana entrante. Os van a estar llamando de una empresa requete buena, que os viene dando mucho desenvolvimiento, desempleo. Esto para quienes estáis buscando empleo. Mira, hay otros o otras que estáis en un sitio que os encontráis mal. No, lo siguiente. Te sientes traicionado, te sientes controlado, te sientes en un ambiente horroroso. Y además, te sientes como que a ti se te está, supuestamente, te sientes, consideras tú, no es que lo diga yo, consideras que se te está cargando más trabajo de lo normal. Consideras, en algunos de los casos dicen que es un puesto de trabajo con mucho esfuerzo físico. Para otros es, aunque no sea esfuerzo físico, que tú consideras que se te está metiendo más trabajo de lo que te corresponde. Coge lo que te resuene, por favor, y amóldalo a tu historia, a tu situación. Otros u otras, entre miércoles y viernes de semana entrante, tendréis noticias también de otro sitio bastante bueno, que aunque sean contratos cortitos, me dicen, os van a ir renovando. ¿Quiénes tenéis empresa propia? Aquí, habéis tenido problemas o estáis teniendo, los vais a tener en el entorno laboral con un hombre de muchas energías de aire. ¿Vale? Eso, punto uno. Otros, estoy viendo que estáis a la espera de un juicio, o alguien te ha demandado, tú has demandado a alguien, Sagitario. O esto va a suceder, y tú vas a demandar a alguien, o te van a demandar. ¿Vale? Habrá un juicio. Para ese grupo de Sagitario, con empresa propia, que os esté el tema resonando, no para todos. Lo más probable es que ese juicio lo ganéis. Para el resto de mis queridísimos Sagitarios, se ve una semana muy buena, con mucha estabilidad laboral en tu empresa, entradas de trabajo y mejoras para tus ganancias. Por otro lado, aquí nos hablan también que vais a estar teniendo una noticia de un hombre de signo de fuego, con muchas energías de fuego, noticias relacionadas con tu empresa, noticias para tu empresa, noticias en tu empresa, una noticia muy, pero que muy buena. Muy buena. Esta noticia te la dan por escrito, a través de un email, correo electrónico, a través de un WhatsApp, ¿por qué no? O a través de una carta, de un documento que te llegue, una carta certificada, correo ordinario, ¿de acuerdo? Pero es una noticia muy buena, que con esta noticia, esa noticia os viene aportando a ese grupo de Sagitario, que os resuene esta situación, os viene aportando muchísima mayor estabilidad. En el amor, quienes estáis en pareja, dicen, habéis hecho recientemente un viaje, tal vez a visitar a la familia, a miembros de la familia que desde el pasado, desde hacía tiempo no veíais, en otros de los casos lo vais a estar haciendo. Dicen, mucha armonía, va a estar reinando, y mucho amor, y muy buena comunicación para Sagitario, gran parte de vosotros, en pareja. Otros, como todo hay que decirlo, en pareja, estéis en la situación que estéis a nivel sentimental, dicen que no te engañes más, que tú sabes que esa situación está ocurriendo, que tú no te quieres quitar esa venda de los ojos, sabes que en esa situación no te puedes confiar de tu ser amado, vosotros sabréis por qué, ya tenéis vuestras dudas, sabéis a ciencia cierta, pero no quieres verlo. Pero aquí dicen que probablemente estéis teniendo una noticia, algún poco que os aplique esto, donde te vas a terminar de desengañar, y probablemente a lo mejor ahí hables con él o con ella, con tu ser amado, y tomes tus medidas, solo si sola llega alguien con energías de aire y de agua, que viene para quedarse en tu vida, y en otros de los casos, para otro grupo de Sagitario, solo si son las personas fuertemente con muchas energías de signo de tierra, o ascendente en tierra. Comunicación de una persona con muchas energías de agua y de fuego, semana entrante, alguien que sigue sintiendo muchísimo, muchísimo amor por ti. No para de dar vueltas a su cabecita, te tiene en su mente las 24-7, y esta persona, visualizo que esta persona no para todos, y para algunos, esta persona tiene un animalito, tiene una mascota, que en este caso es un perro, y de raza grande, mediano o grande, no es pequeñito, ¿vale? Así como lo veo, así como me lo muestran mis guías. Entonces, esta persona quiere todo contigo, lleva muchas noches sin dormir, puede tener alguna propiedad en otro país, para irse a nivel vacacional o lo que sea, o en otros de los casos, vive en otro país, vosotros sabréis, mis amores, pero viene a ti, viene, y viene buscando y ofreciéndote una estabilidad que no te imaginas, que sois alma llamas o alma gemela, me dicen aquí, ¿vale? Hay mucho amor, tanto si se fue porque eligió a otra persona, como si se fue porque, bueno, pues porque tenía otro vínculo sentimental, y no podía a ti brindarte, viene, sí o sí. Ha estado muchas pérdidas económicas, las vais a estar recuperando. Algunos, os llega un dinero de una empresa, perdón, que me digo, y pones esa empresa trabajando o ya no estés, pero tú consideras que hay un dinero que es tuyo, y que, bueno, que no lo quieres dar por perdido, lógicamente. Te van a estar comunicando, ¿vale? O tu letrado, o de la misma empresa, o lo que quiera que sea, ¿vale? Otros u otros, aquí hay un dinero, una cantidad grande, una cantidad importante, que tú, si no tienes cuidado y precaución, te pudieran estar aquí metiendo una trona, metiendo una mentira, te pudieran estar ofreciendo, invierte en esto, invierte en aquello, mira, te ofrezco esta promoción, si tú te desprendes de tal cantidad de dinero, te va a venir tanto, te va a venir cuanto, mucho cuidado, mucha precaución, porque esto es mentira y pura estafa, ¿vale? Mucho cuidado con que te vayan a clonar tu tarjeta, Sagitario, tu tarjeta bancaria, muchísimo cuidado, gestiones que hagáis vía online, con tema de bancos, muchísima precaución, ¿vale? Por lo demás, sería aquí que se abren caminos llenos de muchísimo florecimiento para lo que tiene que ver con la economía de mis Sagitario. Ves a tener un juicio, y hay un juicio, tener cuidado, donde hay dinero y por medio te lo pidan a ti o lo reclames tú, vosotros sabréis. Para unos de mis Sagitario se da de una manera, para otros de otra, lo que sí sale aquí, que la parte contraria, en ese juicio, te van a provocar para ver si tú te lanzas con las manos y pudiera haber cierta agresividad. Entonces, que no entréis al juego, que no caigáis en la trampa, ¿vale? Pasamos ahora, antes de sacarte tu Arcángel, mi queridísimo Sagitario, a sacarte esos signos del Zodíaco, con quienes tú vas a ser más compatibles, se van a entrar en el amor, en la amistad, en lo laboral, a todos los niveles. Sagitario. Con que signos tendrá Sagitario mayor compatibilidad, con mujer, signo de León, con hombre, signo de Cáncer, con mujer, signo de Libra, sacamos uno más, y con mujer de tu mismo signo, Sagitario. En el fondo del mazo, tenemos mujer escorpio. Vamos con tu Arcángel. ¿Qué Arcángel estará protegiendo? A Sagitario, semana entrante. Para Sagitario, en Sol, Luna, Venus, su ascendente. El 2 de Gabriel con el Arcángel Gabriel. Y te dice, tienes que tomar decisiones ambiciosas y arriesgadas, Sagitario. Dice, te llega un posible gran avance y relaciones muy significativas con personas que comparten tus mismos gustos o tus mismas perspectivas. Ahí lo tienes. Ya sabéis, invocar a Gabriel. Si le quieres poner velita, pues velita blanca, que es el color universal. Bien. Vamos a pedir tres consejos para Sagitario que nos den tus días espirituales y tus ancestros. Esta quiere salir, sí o sí, y es la victoria. Además, habéis visto de qué forma. Sagitario. Vamos a ver. Triunfo la victoria. Esto sería las de oros en tarot o en baraja española. La victoria para ti, Sagitario. Absolutamente en todo, a partir de ya. En salud, en trabajo, en amor, en economía. Mira. La carta de la comunidad, que sería el 3 de copa, para que os hagáis una idea. Aquí viene una celebración por todo lo alto de algo muy bueno que os va a estar llegando a muchos de mis Sagitarios. Llega dinero y te llega también el valor suficiente para poner en marcha la situación que tú tengas que poner o tomar esa decisión que tú tengas que tomar o dar ese paso que tú tengas que dar. El cuerno de la abundancia. Es que viene mucho dinero, Sagitario. Es que viene mucho dinero para mí, Sagitario. También incluso pudiera ser muchísima suerte también. En esto entran también los juegos de azar. ¿Vale? Si vosotros sois personas que bueno, que cuando os apetezca jugáis un decimito de lotería o lo que juguéis cada uno en vuestro país, os puede quedar también un pellizquito. Tenéis la suerte abierta en el terreno de las finanzas. No os imagináis cómo. De verdad. No os imagináis cómo. Vamos ahora con uno de mis oráculos de Lenormand. Claro que sí. Para Sagitario que quiere saber si se comunicará a su persona del pasado, su espareja, su persona de interés a día de hoy. se va a la entrada. Aquí se nos volteó la carta de las estrellas. Se comunica probablemente en la noche o en la madrugada. No para todos y para algunos. Está pasando por una situación con las nubes muy negativa. Probablemente esté con otra persona o tiene una situación problemática. Pero esa situación dice la hoz que la va a cortar. La corta. Hay comunicación. A esta persona también a una persona lo han mal metido contra ti. Y en esa comunicación te va a estar diciendo mira el ataúd que corta, corta con esta historia, con esta situación. Quizás lo habéis visto en una relación de a tres. Viene viajando de otro país. Segundo grupo. Tu persona sigue mira la carta del corazón, carta número 24, locamente enamorado, enamorada de ti. Con las flores. Quiere venir contigo porque te quiere y porque te ama. Guau. Y ahí lo tenemos. Sagitario. Tercer y último grupo. Quiere entregarte No, no es el cáliz. Bueno, quiere entregarte esa, esa viene como con una bendición porque eso es el incienso. Viene como con una bendición para ambos. Aquí dicen que tiene que elegir uno de estos dos caminos. Vamos a ver. Está actuando con mucha perspicacia perspicacia para venir contigo. Viene con esa llave del universo que os va a estar abriendo vuestros corazoncitos a ambos. Las flores te sigue amando muchísimo. Y aquí si es que confundí veis que es muy parecida y por eso confundí y me quedé así. ¿Veis? Porque esto es el incienso pero relación muy bendecida. Y aquí sí que te dicen la última que hemos sacado ese cáliz. Viene entregándote ese cáliz de amor porque así lo siente y ya lo demás va a depender de ti. Sagitario. Bueno, Sagitario, mis amores, vamos con esos tus numeritos de la suerte para Sagitario. en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Número completo, Sagitario de décimo de lotería para personas de Sagitario que estéis en países que lo podáis adquirir como sería España, no sé en los demás países si hay algún otro país donde también se pueda comprar décimo de lotería pero si no, como yo doy varios números pues tenéis opción de, estéis en el país que estéis, poder coger diferentes números. Número completo Sagitario de décimo de lotería es el 11.982. Repito, 11.982. El 10 os estará dando muchísima suerte a todos mis Sagitarios a nivel mundial. También el 17, también el número 11, también el número 30, también el número 24, también el número 14, el 14 quiero que sepáis que me lo repiten dos veces. Estaré vibrando altísimo con el 222, 999, 888 y 1111. Yo os sugiero que miréis esos mensajes en Google tanto a nivel espiritual como a nivel angélico, mis amores. Bien, ¿qué nos quedan? Las letritas. Vamos a mezclar bien nuestro saquito mágico de las letras para darte iniciales de nombre o apellidos. A Sagitario, un sol, una Venus o ascendente de tu persona o personas de interés en el amor, sea que ya estén en tu vida o estén a punto de entrar en ella. Iniciales de nombre o apellidos o apodo. Letra P de Pablo o de Pedro, letra Z, letra R, a ver, letra X, letra O de Omar y Q de queso. Bien, Sagitario, ahora ya se llegamos al final de vuestro vídeo, amores mios, gracias de nuevo por seguirme, por vuestro cariño y por los likes. Y si en esta ocasión os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis ese dedito para arriba, ese me gusta, ese like y también si es de tu total agrado que me regales un corazoncito, ese corazoncito que viene debajo de cada vídeo que dice gracias. Os lo voy a agradecer eternamente. Sagitario, aparte de desearos una feliz semana llena de bendiciones, quiero recomendaros a mi fantástico equipo maravilloso de grandes profesionales. Tenéis los teléfonos en pantalla para esa duda que tú tengas, esas preguntas que tengas que hacer a ese buen profesional o esa consulta general de salud, trabajo, amor y economía, llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en la pantalla. Ahí te encuentras con mi fantástico equipo de profesionales. Los tienes las 24 horas del día disponibles y de lunes a domingo las 24 horas 7 y los 365 días del año. Os voy a recomendar a unos poquitos perdón, como voy haciendo en cada vídeo. puedes elegir tu profesional cuando llames de tu preferencia, puedes reservar tu consulta con hasta 3 horas de tiempo y los minutos de tiempo de tu consulta, de duración de tu consulta, los pones y los eliges tú. Os recomiendo muchísimo darme un segundito. A Miguel Ángel, a Saúl, a Casandra, a Marian, a Clara, a Rosy, a Gladys, a la señora Mamel, a la señora Alba, la portuguesa, a África y a Virginia. En cada vídeo voy recomendando unos poquitos. así que no sigas con esas incertidumbres que te están atormentando tu cabecita pudiendo tener esa situación resuelta y pudiendo tener esa gran solución y además si tú quieres solamente verdades que te mire un buen profesional y que sea una persona sincera y transparente y solamente te diga lo que, la verdad de lo que hay no solamente lo que tú quieras saber este es tu equipo de profesionales no lo dudes donde solamente te van a decir la verdad no te van a adorar la píldora de lo que tú quieres escuchar entonces pienso que es una situación que hay que tomarla muy en cuenta y valorarla muchísimo que nos mire un buen profesional y que no tenga pelos en la lengua y que nos diga no lo que queremos oír sino lo que realmente está saliendo ¿para qué? pues para podernos ayudar y podernos ayudar a prevenir situaciones que podemos evitar y a desengañarnos de personas o de situaciones que nos tengamos que desengañar y abrir los ojos ¿de acuerdo? os quiero sagitario os envío besitos luz y bendiciones y os deseo una maravillosa semana entrante chao